Música Música En respuesta a la pregunta del señor, en el hospital hacemos tratamiento de reemplazo enzimático en pacientes con mucopolisacaridosis, incluyendo por supuesto la mucopolisacaridosis tipo 1. Este tratamiento se realiza en hospital de día del quinto piso de pediatría y respecto a si es cubierto por su obra social, le invito al señor a acercarse a las oficinas del hospital para tratar este tema personalmente. Asimismo, le invito a que se acerque al consultorio de Neurología Infantil para una consulta por su hijito. Música Música Música